Bueno, señores, voy a pulgar los frenos del Fortaurus, pero esta vez no lo voy a usar de la manera, no lo voy a hacer, perdón, de la manera que lo hacemos antiguamente. Es abriendo la purga, bombeale, bombeale, bombeale tres veces, ahí déjala dentro del pedal, abre su purga y todo el rollo. Voy a usar la bomba de vacío, porque he comprobado que queda mucho mejor, es más rápido, más eficiente, saca todo el aire. Entonces, manos a la obra, voy a empezar con las llantas de atrás, la del lado del copiloto, la de atrás, luego me voy a ir a la del lado del piloto de atrás, luego a la del lado del copiloto de enfrente y del lado del piloto de enfrente. Voy a empezar por esta, voy a ir revisando con las llantas de atrás. Estaba en la taza quebrada, mire. Esta balada está quebrada. Y acá también está quebrada. Acá de este lado también está quebrada. Voy a lavar con agua y jabón, todo esto lavarlo con agua y jabón. Desierto, 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 ríos. El que no entra por la puerta en el rodillo de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas odio en su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos. Ok, mira, ya vamos a usar la bomba de vacío. Puse uno de esos conectores. Ya no puse el conector aquí. Ya no puse el conector aquí. Y yo, a ver con discípulos, vamos a abrirnos dos, para que me damos cuenta. Digo pues, Jesús, del mismo, si haya cuatro días que Názar o estaba en ese tiempo. Betania estaba cerca de que nunca la información con el sangre, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrar, lo sabía que se quedó en sangre. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo agradece. Y eso le dijo, tu hermano resucitará, Marta le dijo yo, que se resucitará en la recorrección, en el día por fe. Le dijo Jesús, yo soy doctor, la recorrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en mi vida. Todo aquel que vive y cree en mí, no voy a estar lamentando. Deje, Señor. El hermano aparte de las llantas adelante, este y la del otro lado. Y lo daré a conocer a uno. Y es ahora compartiendo la lectura de la palabra de Dios. Y tanto entonces de este privilegio que les parece que estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo de Paz, que era sumo sacerdote aquel año. En la califaz, él se había dado el consejo a los judíos, lo que convenía que un solo con él no hubiese por el pueblo. Y seguían a Jesús, un monedro y otro discípulo. Y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Más Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no necesitan bien de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo toco.